¡Hola, hola! Estoy feliz. Les cuento que inicio el año celebrando que ahora soy miembro de la Academia Latina de la Grabación, más conocida como los Latin Grammy, así que estoy súper contento porque es un pasito más que se va dando en este mundo musical. Así que, bueno, vamos poco a poco con las cosas, dándole a la vida, juiciosos y muy contento porque continuamos con la creación musical.